Ya sabemos, los días de mucha temperatura, y sobre todo cuando son seguidos, en este momento aumenta demasiado el consumo, y en este caso para poder evitar que se vacíen las instalaciones, o sea, las redes, y después tener daño en los caños, podemos recurrir lamentablemente a bajar la presión de la red para, como ya dije, poder mantener un nivel de agua adecuado en la cisterna y en la copa, porque si no, digamos, si lo abrimos en función de cuando sube la demanda, la copa tenemos experiencia, se vacía en dos horas tranquilamente. En cuanto a la temperatura, se dispara más allá de los 30 grados, y son varios días seguidos con temperaturas altas, ni hablar, bueno, de esas semanas que hemos tenido durante el mes pasado, en enero, de días de 36, 37, por una semana seguida, ahí sí, sí, el consumo es impresionante, no llegamos a poder abastecer la demanda, por eso tenemos que recurrir a bajar la presión a la salida de la copa. ¿Hay algunas zonas que se ven más afectadas por esto? ¿Hay gente que cotidianamente hace algún tipo de reclamo, incluso a través de las redes sociales, por ejemplo, en la zona norte, que parece que hay menos presión, y esto ocurre también en los días que no hay altas temperaturas? Sí, sobre todo lo que es la temperatura, principalmente toda la zona que es abastecida por la copa, si bien en las cercanías no, pero en las zonas donde se va, donde a medida que nos vamos alejando, ahí se empieza a notar más la caída de la presión, incluso en lugares céntricos, donde antiguamente no había mayores problemas, o en los edificios sobre todo, que no tienen los más viejos de la ciudad, que no tienen tanque, que antes el agua alcanzaba para subir sola, hoy ya no, porque bueno, la ciudad ha crecido, digamos, las instalaciones, las redes no han, las redes sí, pero bueno, la capacidad de almacenamiento no ha acompañado ese crecimiento de la ciudad en cuanto a infraestructura, ya el agua les cuesta subir y bueno, por eso son reclamos de que no hay agua. Y son obras muy grandes, digamos, igual nuestro principal cuello de botella es el tema de la provisión de agua, recordemos que ahí en Mar del Auque no, digamos, se hicieron los pozos, se rehabilitaron en 2018, 2019, y no, digamos, no lo tenemos por ahora, en principio tenemos algunos estudios en carpeta, hechos en cuanto para poder rehabilitar un pozo más ahí en la zona, pero tampoco tenemos demasiados lugares donde traer agua, además no nos olvidemos que el acueducto está, por la antigüedad que tiene y el material que es ya a su máxima capacidad, por lo tanto, aunque dispusiéramos de más agua, se nos complica para traerla, pues bueno, no le podemos dar tampoco más, inyectar más agua al acueducto, porque se rompe, de hecho cada tanto hay alguna rotura que tenemos que salir a reparar, o sea, el acueducto es de la misma edad que la red, ya tiene 40 años, el acueducto de dormido armado, hoy ya no se hacen de esos materiales, en su momento sí, pero es la tecnología que había en ese momento, y bueno, también hablamos siempre que hacer una obra de esas son 35 kilómetros y son varias decenas de emisiones de pesos, que son obras que el municipio, con la tarifa que pagamos nosotros como usuarios, no podemos sostener ni llevar adelante. Y tenemos, bueno, los pozos de zona norte, eso es ahora que la financiación está, por parte de Lenosa, estamos esperando, como se había hablado en su momento, la habilitación, la autorización de la autoridad del agua, para en cuanto ya esté eso autorizado, la idea es comenzar con la obra, pero siempre que tengamos la autorización de la autoridad del agua. ¡Gracias! ¡Gracias!